Ella trabaja en el hospital Goyoneche, es psiquiatra de este recinto y ha tenido el agrado, el gusto de querer acompañarnos y explicarnos más sobre esos temas. Doctora, por favor, ¿qué es la depresión? Buenas noches. La depresión es una enfermedad, empecemos por ahí. Para que haya depresión, y podamos decir que es depresión, tienen que tener varios síntomas y varios signos. La gente piensa y tiene la idea de que depresión es la persona que llora y no es real. Los síntomas principales es un ánimo deprimido, un ánimo caído, no necesariamente llegando al llanto. Segundo, es la falta de ganas de hacer algo, que el duro es hipogulia, pero este es un síntoma muy predominante y que mucha gente ya lo va sintiendo, pero no lo relaciona con una depresión. Es la hipogulia, falta de ganas de levantarse, falta de ganas de empezar el día. Otra forma también de verlo es lo que nosotros llamamos irritabilidad, el cambio del carácter. De pronto ya no tengo paciencia, de pronto ya no tengo las mismas, podemos decir, la misma chispa de antes. De pronto cualquier cosa me enoja, de pronto cualquier cosita, estoy como, como dicen, agüita para chocolate, ¿no? No me toques, no me mires porque reviento. Otra de los síntomas también es esta alteración del apetito. De pronto, o como menos, que la gente piensa, no, estás deprimido no tienes de comer. Mentira. Puedes también comer más por depresión. O comes menos o comes más. Entonces, ahí puede haber bajadas o subidas de peso. Sobre eso también tenemos los síntomas de la concentración. Me dicen, por ejemplo, doctora, de pronto hace un mes, dos meses, estoy irritable, estoy enojada, pero lo que me hago cuenta es que voy a clases o estoy asistiendo a mis clases y ya no me concentro, me pierdo. Dos, tres minutos y me perdí. Ya, ya no sé lo que, lo, lo que habló el profesor. Ya me perdí. Muchas personas, algunos de los síntomas, no necesariamente de todos. Depende de cada ser humano. Ya, entonces para, con todo esto, una persona podría identificarse y decir, vaya, he estado deprimido y no me había dado cuenta. Entonces, también hay algo importante es que muchas personas creen que la depresión, o sea, tienen vergüenza de tener depresión. Tienen vergüenza de buscar ayuda. Eso es verdad. El tabú, el tabú, ¿no? Es que la depresión lo trata el psiquiatra, empezando por ahí. Y todos los que van al psiquiatra están locos. Es un tabú, en realidad es un tabú. Porque además la gente te dice frases que a mí no me agradan, como, este, tienes que ser fuerte. Ponle ganas, ¿no? Ponle ganas. Es cuestión de que le pongas ganas. O, yo pasé por lo mismo y lo superé solito. Entonces, esas frases no ayudan. Esas frases hacen que uno se sienta muy mal consigo porque dice, si el otro pudo, ¿por qué yo no puedo? Si el otro logró avanzar, ¿por qué yo no avanzo? Si el otro logró salir, ¿por qué yo no salgo? O si mi problema no es tan grave para esa persona, ¿por qué me pongo así? Es que cada problema y cada cosa es diferente en cada ser humano. Entonces, lo primero es quitarse el tabú. Que los psiquiatras, yo les he dicho mucho cuando enseñé en las universidades, el psiquiatra, si el psiquiatra viera de los que dicen que están locos, o sea, de las esquizofrenes y la psicosis, los psiquiatras definitivamente nos morimos de hambre. El psiquiatra primordialmente trata la nueva pandemia y la nueva pandemia son las depresiones y las ansiedades. Es mucho más frecuente que muchas enfermedades a los cuales le hacen mucho más caso, diabetes, hipertensión, TBC, están en frecuencia muy por debajo de depresión y ansiedad. Exacto. Hay un tabú. Es más, si no me equivoco, hay una estadística que dice que el 17% de la población mundial va a estar en una presión mayor a lo largo de su vida, o sea, en algún punto de su vida. Entonces, no puede ser extraño para nosotros ese tema, porque es bastante común. Y como hay tanto tabú, la gente no aprende a reconocerlo a tiempo. Entonces, por ejemplo, sin hablar de un tratamiento médico, ¿cómo las personas en estos momentos, en sus casas, podrían, si es que, digamos, tienen miedo de salir o no quieren ir a, digamos, a la consulta, ¿tendrían alguna forma de terapia, de comportamiento, podrían hacer algo para evitar la depresión o ya estando en una depresión? Hay que ver primero el estado de la depresión. No todas las depresiones son graves, no todas las depresiones son moderadas. Empieza en el estadio leve. En el estadio leve, muchos pacientes salen con solo psicoterapia. Y la psicoterapia, para los que no entiendan, cuando hay depresión hay cambios en lo que se llaman las citoquinas cerebrales, los neurotransmisores cerebrales. Entonces, la psicoterapia, bien hecha por un profesional o por alguien que sepa hacerlo, cambia ese modo y esos intercambios neuronales, ¿ah? No es solo la medicación. Ahora, en casa, ¿qué podemos hacer? Recordemos que si bien esta estadística que has dicho Mariela es muy exacta, 17 al 20% de la población en general va a sufrir de una depresión mayor a lo largo de su vida, en una prevalencia de depresión tenemos entre el 20 y 30% de pacientes con depresión leve, moderada o severa, que muchos de ellos, yo diría el 80% no ha sido diagnosticado. Y cuando está con una depresión leve, ¿qué puede hacer? Primero, identificar los síntomas. Segundo, tratar de identificar los problemas, porque no es solo uno, que le están causando cierta depresión o ansiedad. Identificar. Pueden ser muchas causas. Por ejemplo, en la pandemia, el encierro, no ver amigos, el cambio de vida, ¿no es cierto? Después de identificar, recordemos que hay problemas que tienen solución y problemas que no tienen solución. Si tiene solución, me preocupo, me ocupo. Si tiene solución, tampoco me preocupo, busco otro camino por donde llegar a ese lugar. Esa es la importancia. Identificar que no todos los problemas, como nos han enseñado, todos tienen solución, ¿no? Eso no es verdad. No todos tienen solución, pero sí tienes un camino diferente para llegar a tu objetivo. Eso es diferente. Después de que identificamos lo que nos está causando estrés, lo que nos está causando malestar, podemos hacer es buscar una pequeña solución. No la solución, porque ahí me estreso. No encuentro la solución, doctora, no encuentro la solución, me estreso. Buscar pequeñas soluciones para el gran problema. Poco a poco, paulatino. Segundo, una vez que empiezo a hacer ese trabajo mental, tengo que también pensar en mi trabajo, en mí. Ponerme, por ejemplo, cosas que debo hacer. Mi trabajo mental ya está procesando mi problema, está procesando mis problemas, pero ¿yo qué tengo que hacer? Por ejemplo, relajarme. ¿Cómo? Ponerme, lo que yo digo, momentos que tengo que hacer lo que a mí me gusta. O sea, ¿cómo me relajo? Cada ser humano se relaja diferente. Hay seres humanos que se relajan mirando tele y ya mira un buen programa. No digo que mires todo el día tele, un buen programa. Otros se relajan leyendo un libro. Lee el libro que a ti te guste. No leas el libro. Muchos me dicen, doctora, deme un libro de autoayuda que me ayude. No. Si no está en el momento de tener un libro de autoayuda, no lea el libro de autoayuda. Lee un libro que a ti te guste, que a ti te relaje. Tercero, hay gente que de pronto le gusta un baño tibio de 20 minutos. Tómate el baño tibio. Date el tiempo para ti. La otra cosa que es importante es el ejercicio físico. Si no hay un cuadro de ansiedad muy severo, el ejercicio físico te ayuda a botar endorfinas, que son, podríamos decir así, una sustancia que tú botas que te hace ciertamente feliz o que te relaja. Se llaman endorfinas endógenas. El ejercicio. Pero no es un ejercicio donde, de pronto muevo mi manito. No. Tiene que ser un ejercicio donde tus latidos cardíacos sean encima de 100. O sea, que sí haya un cierto desgaste. Porque si solo voy a dar una caminatita, un bailecito, no, no funciona. Funciona un ejercicio que sí necesites un poco de gasto cardíaco. Por eso digo que no tenga mucha ansiedad. Entonces, ponerte un horario. Yo sé que es difícil, pero ponte un horario. No te digo, hace ejercicios, no sé, de aeróbicos, aunque sea bailando, trotando. Lo que te guste, hazlo en casa. Tercero, aceptación. Aceptación de la nueva vida que nos toca vivir tras la pandemia. También eso es importante. El aceptar. Segundo, higiene del sueño. Perdón, ya usé el cuarto. Higiene del sueño. Sin pastillas, ¿sí? Higiene del sueño. Si yo quiero dormir y tengo la tele prendida, la tablet conectada, el Facebook, el Instagram, el YouTube, no voy a dormir. Definitivamente no voy a dormir. Porque mi cerebro va a estar despierto. Entonces, ¿quién es el sueño que quiere decir? Tengo que tener mis etapas del sueño, ¿no? Agarro, voy, me hago mi aseo, me lavo los dientes, me lavo, no sé, las 5 minutos. No, va a demorar entre media hora más. Pero esto va a ayudar mucho a regular tu sueño. Entonces, si hacemos eso, no solo el trabajo mental, que es más difícil, que lo puede hacer lo mismo con un psicoterapeuta, pero el hecho del ejercicio, de relajarte tú mismo, ayuda. Ahora, otra forma de ayudar, pero que sí tendría que ayudarse con un poco de un profesional es aprender la relajación muscular, aprender la respiración, aprender a respirar, respirar tranquilo, respirar y estar relajado. La respiración, solo con respirar bien, uno se relaja en el 70% de los casos. Sin necesidad de aprender una relajación muscular. La relajación muscular son para, este 30% que no lo logró, lo hacemos. Entonces, debemos sacar también el tabú que el psiquiatra solo te va a dar medicamentos. También es otro tabú. Muchos de los psiquiatras vamos, vemos un cojo y decimos, no requieres tratamiento, vamos a hacerlo con medida higiénico-dietética. Y la mayoría va bien. O sea, también saquemos ese tabú. No todo son pastillas, ¿ok? Súper interesante, Doc. Y hay algo también muy interesante que la gente no conoce, es que la depresión va a causar cambios morfológicos dentro del cerebro. Entonces, exacto. Y por eso es que la gente no entiende lo importante que es. O sea, no solamente te hace sentir mal, tu cerebro cambia, tu concentración baja, tu forma de pensar las cosas va a cambiar. Entonces, o sea, no es un cuadro que, bueno, no hago nada y se me va a pasar. No, va a empeorar. No es que se te vaya a pasar. Entonces, hay que trabajar sobre la depresión. Y es algo que mucha gente no entiende y que creo que es muy, muy importante. Doc, vamos a pasar a otro tema que también es súper... Dígame. No, solo para aclarar. O sea, antes tenían este tabú porque no podíamos ver el cerebro. Mirábamos el cerebro con una tomografía que realmente es muy, muy grueso. Entonces, miraba la tomografía, lo único que se miraba era se veía ACVs o SVs, como se llama ahora, o tumores. En cambio, ahora con la ciencia aumentando, el PET, el EXPET y muchas resonancias funcionales, nos damos cuenta que la depresión es una enfermedad con cambios, no solo en neurotransmisores, también morfológicos y en ciertas áreas del cerebro que disminuyen su grosor a lo largo de los años. Y eso a veces, si no lo tratamos en su momento, puede quedar secuelas. Secuelas en concentración, en memoria de trabajo, en muchas cosas. Es algo que la gente quisiera que entendiera. Y que se lo tomara en serio. Porque la gente no toma en serio la salud mental. ¿Cuándo es lo más importante? Porque, claro, o sea, hay gente que, bueno, yo nunca me enfermo de nada, pero tiene una depresión bárbara. O sea, sí estás enfermo. Y estás enfermo de, digamos, de una forma bonita del ánimo. Entonces, y eso tiene que mejorar. O sea, y la gente no toma atención, los empleadores no toman atención de una parte súper importante, que es que la gente esté feliz y esté bien. Porque literal le hace mucho daño a varias compañías el tener un empleado que esté deprimido, porque va a producir menos. Y porque si su depresión se torna, no sé, de alguna forma, este, contra, contra la empresa, pues quizás vaya a querer hacer un mal trabajo. Porque no, no se siente cómodo y quiere, no sé, vendetta o algo así. O sea, la gente no toma en cuenta lo importante que es que la gente sea feliz y enfocarte en, en que pueda desarrollarse como un ser humano completo. Tristemente se han acostumbrado a que la gente es como una máquina y produce un número. Lo que no se dan cuenta que esa máquina que produce un número te puede producir el doble si es que está conforme y no frustrado con su trabajo. Fácilmente te produce el doble. Fácilmente te produce el doble. Un paciente deprimido llega a producir el 50% menos o hasta el 60 o 70% menos de lo que es capaz de producir. Eso no lo entiende una empresa. Simplemente porque no lo ve. Ve una fractura, porque hay una radiografía que ve la ruptura de un hueso, pero no ve la ruptura de lo más importante que es el cerebro. Eso es lo triste. Pero bueno, vamos a ser positivos y sé que pronto vamos a cambiar esta realidad. Sí, definitivamente. Doc, acá tengo una pregunta súper interesante. Es una señora que le recomendaron una vez mate de manzanilla para dormir bien, pero dice que tuvo el efecto contrario, que estuvo despierta todo el día, o sea, toda la noche. ¿Eso a qué se deberá? Normalmente el mate de manzanilla tiene algunas sustancias que ayudan a relajarte. No es que ayude a dormir. La gente piensa que el mate de manzanilla te ayuda a dormir. Es como, no sé, un alpazolá, un clonazepán, y no es así. Igual agua de por el manzanilla, también tomantilo, agua de lechuguita, y ¿cómo se llama? Valeriana. Lo que tienen es un componente que puede ayudar a bajar un poco tu ansiedad. No ayuda a dormir, baja tu ansiedad. Y al bajar tu ansiedad puedes descansar mejor. Pero no en todos producen el mismo efecto, no en todos. Ahora, el problema es las expectativas grandes que tenemos. Puede ser que la señora haya tenido una expectativa muy grande con la manzanilla, y está esperando a qué hora me duermo, a qué hora me duermo, a qué hora me duermo. Entonces, entre más ansiedad, estoy esperando dormir. ¿A qué hora duermo? ¿A qué hora duermo? Pero ya debería dormir. Ya tomé la manzanilla hace media hora, hace una hora, hace una hora y media. Entonces, no vas a dormir. Entonces, la idea es no tener la idea de que el mate de manzanilla me duerme. O sea, me va a relajar y me va a ayudar a conciliar el sueño normal. Eso es lo que hacen los matecitos. Usted relaja y te ayuda a conciliar un sueño normal. Eso es lo que hace. No es un hipnótico, no es algo así. Claro. Y hablando de ansiedad, ¿qué es la ansiedad? La ansiedad está muy de cerca con la depresión, pero la ansiedad es algo diferente. Por ejemplo, es la hiperreactividad del cuerpo. Empiezo a sentirme muy intranquila, desesperada, angustiada, palpitaciones en el corazón, que a veces no sé qué será, una cosita que me molesta acá. A veces sudoración en las manos, adormecimiento en las manos. O sea, es cuando empezamos a liberar ciertos neurotransmisores y en vez de estar, digamos, decaídos, sin ganas, estamos como hiperactivos, pero no concentrados, sino angustiados, desesperados, ansiosos, le dicen muchos, ¿no? Entonces, es un trastorno. La ansiedad, recordemos que es algo normal. El ser humano, por momentos, tiene que estar ansioso para lograr esos objetivos. La ansiedad es una reacción normal del ser humano a algo que viene de afuera que te pueda hacer daño. Algún estresor que te pueda hacer daño. Por ejemplo, tú y yo ahorita digamos que no tenemos ansiedad. Y de pronto entra, no sé, por la puerta un león. Las dos, sin ninguna frase de ansiedad, nos ponemos ansiosos. Nuestro corazón late más rápido. Empezamos a hiperventilar. Nos ponemos angustiados, nos desesperamos, nos suda todo. Y si tú y yo tenemos una ventana, nos tiramos por la ventana. Porque decimos, el león me come y definitivamente muero. Si me tiro por la ventana, tengo una oportunidad de vivir. Una oportunidad de vivir, ¿no es cierto? Entonces, la ansiedad es eso. Que te empiezas a pensar más rápido, a hacer las cosas más rápido. Te late el corazón. Por eso hiperventila, por eso. Pero eso es un momento para un león que entró. O sea, algo real. Pero, ¿qué pasa con los trastornos de ansiedad? Todo este efecto que es tan cansado y agotador. Latidos de corazón rápido, hiperventilar, sudoración. Que mi cabeza esté a mil por hora. Es permanente en un paciente sin nada que lo esté, digamos, produciendo. Entonces, esto es un trastorno muy agotador. Y puede llegar al extremo, que son los ataques de pánico. Que es esa sensación de muerte que le da al paciente. Cuando uno no trata bien su ansiedad y empieza a ser cada vez peor, llega al final por muy frecuentemente los ataques de pánico. Por una ansiedad no controlada, no curada. Y eso es lo peor, porque hay muchos pacientes, y seguramente los médicos o quien ha trabajado en un hospital, los puede decir que llega a la emergencia creyendo que tiene un paro cardíaco, que tiene un infarto, o que se va a volver loco, que va a tener un ACV. Ahorita, doctora, me va a reventar la cabeza, voy a tener un ACV, me voy a morir, sensación de muerte. Entonces, esto es la ansiedad. Es una enfermedad. Que a veces va acompañada con depresión. Hay gente que tiene depresión y ansiedad a la vez, y es frecuente en un 20-30% de los casos. Están súper correlacionadas. Y, por ejemplo, ¿qué se podría hacer? En el momento en el que yo siento que me está palpitando el corazón, y no hay un león frente a mí, ¿qué puedo hacer? Primero, la respiración. Por ejemplo, justo quería hablar de ansiedad para hablar de respiración. El otro rato no lo tomé mucho, porque ahora lo quiero tomar. La respiración del ser humano cuando uno se pone ansioso es una hiperventilación. ¿Qué quiero decir? Empieza a respirar así. Y eso lo que hace es que bote todo mi CO2 y vengan los entumecimientos y empiece a empeorar mi ansiedad. ¿Qué tengo que hacer? Una respiración relajada. ¿Y la respiración relajada cuál es? Es que inspiro, mantengo el aire dentro. Mira, yo puedo hablar y todavía tengo aire. Cuento por cinco segundos y lo boto lento. Listo. No es una respiración con el tórax. A ver, si es que puedo hacerlo. No es así. No, ese no es. Ese no. Es una respiración con el abdomen. O sea, todo el aire que entra, voy a tratar de que entre al abdomen. Ahí ve mi barriguita. Ahí está mi barriguita. Lo mantengo ahí unos cuatro, cinco, seis segundos y lo boto lento. Esta es la respiración abdominal y ayuda mucho a la que es la respiración de relajación. Esta respiración tiene que ser muy lenta, muy tranquila. Y ponernos en la cabeza mientras respiramos. Que si ya hemos sentido esta ansiedad, recordar que la ansiedad no mata. Desespera, pero no mata. Primero. Porque a veces en la cabeza me voy a morir, me voy a morir. Y no es así. Entonces, lo que hacemos es respirar tranquilamente. Si hay gente que puede, en ese momento a veces no puede, pero hay gente que puede imaginar un lugar, imaginar el lugar donde tú te sientas bien. Hay gente que le relaja el mar y hay gente que le estresa el mar. Hay gente que le relaja un bosque y hay gente que le estresa el bosque. Entonces, cada ser humano es diferente. Entonces, buscar un lugar donde tú te sientas bien. Por ejemplo, a mí me gusta el mar. Entonces, yo me imagino las olas del mar, la brisa del mar y respiro. Yo le digo a otro paciente, imagínate el mar. Y me dice, doctora, y se sale el mar y hay maremoto. Ah, no. Para ella no es el mar. Entonces, es otro lugar. Otro dice, no, doctora, yo quiero imaginarme que estoy en un bosque. A mí me estresa el bosque. Porque empiezo a pensar insectos y todo lo demás. Entonces, cada ser humano imagina el lugar donde quisiera estar. Si es que puede. Si no, simplemente la respiración. La respiración. Y algo importante, si estás como que entumecido así, es hacer lo que se dice una relajación muscular. Claro, o sea, por ejemplo, acá está mi mano, puedo hacer fuerte mi mano, así fuerte, fuerte, y luego soltarla como que muriendo. Y eso en todo mi cuerpo, sentado en una silla puede ser, eso hacerlo en todo mi cuerpo. Eso ayuda mucho en ese momento. Si no tenemos que ir a un hospital o no podemos salir de casa como ahora, por ejemplo, ¿no? Doctora, no quiero salir de casa, me puedo enfermar. Ese es un miedo real. Porque es real lo que está pasando en el bosque. Entonces, en casa podemos intentar eso. Segundo, ¿por qué no digo el mate de manzanilla? Porque en ese momento no vas a tener ganas ni tiempo de ir a prepararte un mate de manzanilla. Es tan desesperante que no puedes hacerlo. Y el mate de manzanilla va a durar más de 20, 30 minutos en hacer efecto. Entonces, en ese momento de la respiración, el pensamiento positivo, el pensamiento de que tranquilo o tranquila, no va a pasar nada, eso no te va a matar, vamos a resolverlo, todo tiempo. Entonces, esas cosas positivas que te dicen son muy importantes. Si alguien te puede ayudar, mate de manzanilla, mate de tilo, y esos mates sí te pueden ayudar. Esos sí te pueden ayudar en un teatro. Ahora, si es mucho, llega el ataque de pánico, ya no lo puedes controlar, no te asustes, no te estreses. Puede que ese día requieras medicación, lo cual no quiere decir que sea para siempre. A veces piensan de que no, si tengo medicación ahora, doctora, no lo voy a sacar jamás. Es mentira. Si lo necesitas una vez, lo necesitas una vez. Lo necesitas dos veces, lo necesitas dos veces, no te preocupes. El médico especialista te va a indicar lo que tú necesites. No necesariamente es medicación para toda la vida, recordemos eso. Otra cosa también importante que nos puede relajar es el hecho de que si ya empiezas con tu ataque de pánico y los que hemos visto ataques de pánico, empiezas con los entumecimientos, que estás haciendo así la mano y que estás volteando la mano y todo eso, y no hay quien te lleve a un hospital. Por eso me preguntan, doctora, me ha pasado y no hay quien me lleve a un hospital. Ponerse una bolsita en el esto y un ratito, 30 segundos, respirar dentro de la bolsa y eso, aunque no lo creas, te va a relajar también. Y es un caso extremo cuando ya se te entumece la mano. Y en tiempos de COVID no pueden ir al hospital muchas veces. O no hay quien los lleve, no tenemos una movilidad. Entonces, eso de ponerse la bolsita de plástico, a veces no tenemos bolsa de, ¿cómo se llama? De papel, como tal vez lo vimos en el Chavo del Ocho, lo escribimos en el Chavo del Ocho. Entonces, una bolsita de plástico, bien tapadito, unos 30 segundos respirando ahí, te va a ayudar mucho a que este ataque de ansiedad, si ya estás con las manos, ojo, entumecidas y volteando, porque hay gente que ya empieza a voltear las manitos, te va a ayudar. Eso es importante. Doc, y acá hay una pregunta súper interesante, y creo que está pasando mucho, es que si tenemos un familiar que es COVID positivo, digamos, una persona mayor de 50 años, y que ya está presentando claros signos de depresión, como son, por ejemplo, bueno, aquí dicen ideas malas, pero me imagino que son ideas derrotistas, ¿no? No puede dormir, está intranquilo, no está comiendo, no tiene ganas, anodimia, no tiene ganas de hacer las cosas. ¿Qué puede hacer la familia para ayudarlo, para ayudar a estos pacientes con COVID? Ahora, depende en el momento de COVID en el que está. Si está pasando por el momento de COVID, entonces que hay los que les falta el aire, y empiezan a bajar la saturación, que deben estar en un hospital, porque requieren oxígeno, los pacientes que de pronto están haciendo un, digamos, un COVID leve, como le dicen, suave, y están en casa, y es más la ansiedad lo que los da. Entonces, hay muchos medicamentos, tipo el OCRS y todo, que en ese momento, yo no los estoy recomendando mucho, porque hay mucha interacción con los medicamentos, que están recibiendo para el COVID. Hay mucha interacción, hay pacientes que incluso están recibiendo enoxaparina, y cosas así, que trabajan mucho en la coagulación, y dar un irse en ese momento, no sería muy adecuado, por ejemplo. Lo que sí recomiendo, es que si podemos agregar algún tipo de medicación para la ansiedad, que sea muy severa y no puede dormir, pero ojo, que no le esté faltando el aire, que no esté saturando bajo, sería una benzodiazepina de muy corta duración, que podríamos usarlo por el tiempo que le va a durar, hasta que puede ir un especialista, y evalúe su caso, para ver si requiere o no requiere medicación permanente. ¿Cuál es benzodiazepinas? Por ejemplo, en Perú hay lorazepam y alprasolam, los que son de vida media muy corta por ahora, porque son de vida media muy larga, por las interacciones medicamentosas, porque recordemos que muchos de los medicamentos van al hígado, y están dando antivirales para el COVID en salud, y en otros lugares, entonces también interactúan mucho con citocromo P480, que es un, pondremos un complejo de la enzima que está en el hígado, y que puede hacer que los valores que uno requiere para su COVID, no lleguen a su valor, entonces, aquí sí hay que ser muy cuidadosos, o sea, primero es la evaluación de un médico psiquiatra, si es posible, o un médico general, para que vea qué tipo de COVID es, ahora si la ansiedad es mucha, tampoco hay que dejarlo sufrir demasiado, podemos dar una benzodiazepina, de corta duración, pero con la salvedad, por eso que cada caso es diferente, si por ahí no tenga falta de aire, y que no esté saturando bajo, eso es importante, porque no podemos quitarle esa posibilidad que el paciente tenga, para poder respirar, entonces, por eso se eligen los de corta duración, a mí no me gustan mucho, pero ahora sí los tenemos que usar, los de corta duración, los de CEPAN al plazo largo, por ahora, ahora, luego que pase el COVID, o sea, que haya terminado el COVID, hay mucha gente que está quedando, porque ya estoy yo tratando a varios pacientes, que ya han quedado con un trastorno de estrés postraumático, luego del COVID, que han quedado con depresiones muy severas, luego del COVID, ya cuando es severo, sí, hay que empezar medicación, porque si no, eso va a aumentar, entonces, si es en el momento del COVID, hay que evaluar bien, y tratar solo, los síntomas, que en ese momento, estén presentando, porque lo primero, es que tomen la medicación, adecuada para el COVID, luego de eso, de que bajamos la ansiedad, porque recordemos, si está muy ansioso, nosotros necesitamos nuestro sistema inmune, totalmente, al 100%, y la depresión, baja inmunidad, recordemos eso, tiene que ver mucho con la inmunidad, la depresión, tiene una teoría, inmune de la depresión, entonces, hay que tratarlo, pero en el momento del COVID, en ese momento, no lo estoy recomendando, por las interacciones medicamentosas, pero luego del COVID, sí, o sea, cuando ya pasamos los 14 días, ya pasamos todo el tratamiento, si es que fuera necesario, empezamos con un tratamiento, puede ser solo con psicoterapia, o puede ser con psicoterapia, y medicamentos, o sea, recordemos eso, cuando yo digo tratamiento, no me refiero solo a medicina, ojo, me refiero a, depende del paciente, qué le damos. Ya, entonces, sería recomendable, de que, primero vean el estado de ansiedad, de este paciente, y después, cuando ya pasen sus 14 días, vaya donde un psiquiatra, para que pueda darle, terapia conductual, o ya terapia, este, medicamentos, farmacológicos, según lo que, la evaluación. Es el grado en el que. Ahora, claro, y recordemos algo, se está implementando ahora, a ver, para que lo sepan también, posiblemente a partir de septiembre, para la gente que no pueda salir, y que sea vulnerable al COVID, va, se va a abrir una línea, para, yo sé que han abierto líneas, los psicólogos, creo, para ayudar, pero muy aparte, vamos a abrir en el Goyeneche, un par de líneas, en determinados horarios, donde vamos a estar los psiquiatras, evaluando en lo que se pueda, no podemos evaluar todo, obviamente, por vía de videollamada, pero en lo que se pueda, y poder darles, si es posible, si es que vemos, claro, el diagnóstico de medicación, sino para poder dar también orientación. a partir de septiembre, los invito a la página del Hospital Goyeneche, vamos a estar ahí, los psiquiatras. Es una, en verdad, es un aporte grandísimo, porque la gente, creo que nunca antes, se ha necesitado tanto, de, o sea, de hablar con otra persona, y sobre todo, con un psiquiatra, ¿no? Porque, ahora tenemos dudas acerca de todo. Todo. Eso es verdad, tenemos dudas de todo. Pero ahora no sabemos qué. Recuerda, recuerda, Mariel, que ahora sí nos enfrentamos a un miedo real. Ahora sí es un miedo real. O sea, eso es lo que está complicando mucho el tratamiento, porque no es un miedo que de pronto, que nos imaginamos, sino es un miedo real. Tal vez exacerbado, pero es un miedo real. Entonces, eso también hay que trabajarlo diferente ahora. Sí, es verdad, no me había dado cuenta de que ahora sí es un miedo real, ¿no? Ajá. Es un trabajo diferente, pero igual, o sea, veamos en lo que se pueda muy positivo, que lo vamos a superar. O sea, vamos a superar este miedo real, vamos a lograr, hay que tener nuestras medidas de cuidado, pero para eso también los profesionales estamos abriendo más formas de poder seguir atendiendo a los pacientes. Entonces, si por ahí el que ha hecho la pregunta lo requiere, vaya a la página del Hospital Goyeneche, yo le invito que a partir de septiembre vamos a estar un par de psiquiatras, tres psiquiatras, creo, en los días vamos a tratar que sea de lunes a viernes, posiquiatras diferentes, tratando de apoyarlo. Si es que lo vemos claro el cuadro, hasta vamos a indicar medicación. Si no lo vemos tan claro, le vamos a pedir que se acerque. Y si vemos que podemos ayudarlo, tal vez con psicoterapia, vamos a empezar a hacer psicoterapia. Así es que no se preocupen, no estén ansiosos, que estamos ahí siempre para ayudarlos. Muchas gracias, Doc. Y Doc, por ejemplo, a muchos de nosotros, espero que no sea solamente yo, la ansiedad nos da por comer cosas. Y la verdad es que muchos de nosotros estamos haciendo bastante de peso. Entonces, ¿qué técnicas o estrategias nos daría para controlar la ansiedad? Los horarios. Es que es difícil porque, justo levantaba la mano porque soy de las que cuando se pone ansiosa, es la que come, porque hay gente que se pone ansiosa y no come. Entonces, yo me pongo ansiosa y como. Es porque ya, levanto la mano. Ahora, los horarios son importantes. El mantener la mente ocupada es importante también. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, yo tengo que tratar de cumplir mi horario, mi horario del desayuno, mi horario del almuerzo, mi horario de la cena, ¿no es cierto? Tal, tal, tal. Segundo, si me da ganas de picar, es lo que se picamos, ¿no es cierto? Entonces, yo les digo, engañemos a lo que picamos. ¿Y con qué engañamos? No con cualquier fruta, porque hay gente que pica y pica plátano, entonces igual va a subir de peso porque hay mucha glucosa. Si vas a picar algo, yo siempre digo, pica una fruta para que no subas de peso, porque no nos conviene subir de peso, porque la obesidad también es una enfermedad. Entonces, piquemos mandarinas, que está tan barato actualmente. Piquemos un cítrico, que nos va a ayudar tanto con la vitamina C, tiene alto contenido de fibra, va a hacer que tengamos la sensación de saciedad, que es lo que necesitamos la saciedad, y también nos va a producir como que una, esa llenura, ya nos va a dejar permitir comer mucho, y te va a ayudar. Segundo, mantén tu mente ocupada. Si uno está ocupado, no puedes picar, mantén tu mente ocupada. ¿Cómo? Haz algo que te guste, y que sea productivo. Hay gente que le gusta leer, gente que le gusta, no sé, hacer cosas manuales, manualidades. Si tú te gustas manuales, haz tus manualidades. Gente que le gusta escribir, escribe un libro. Yo tengo a mis pacientes escribiendo libros. Ya, escribe, ¿en qué capítulo vas? ¿En qué capítulo vas? Ya, escribe tu libro, haz tus manualidades. Si vas a cocinar, no piques, porque otros dicen, me gusta cocinar muy bien, pero cocinan puros postres. Entonces, no es la idea, porque si vas a cocinar puros postres, vas a estar picando los postres. Entonces, yo por ahí, si queremos cuidar un poco nuestra salud y el peso, no hagamos postres. Y si no, hagamos postres tipo, ensalada de frutas, pero sin, por favor, no le echemos leche condensada, nada de eso, por favor. Echémosle yogur natural, si es posible. Y lo que yo siempre digo, ¿no? Este, mantener la mente ocupada. Pero no es lo que hago. Yo no les puedo decir qué hacer, porque, tristemente, a mí me llena, como ser humano, es diferente a lo que les llena a todos. Entonces, hacer algo que a ti te guste, que sea beneficioso para ti. Sea leer, escribir, hacer manualidades, mantén tu día ocupado. Yo ya les he dicho, ya, ya has cambiado de forma tu cuarto, muy bien, a las dos semanas lo tienes que volver a cambiar, lugar la cama en otro lugar. Tratar de mantener mi mente ocupada. Eso es importante. Y si vamos a picar, no lo podemos siempre evitar, piquemos cosas saludables. Ya, excelente, es un muy buen consejo. Y Doc, nosotros tenemos un público, normalmente, de universitarios. Y ahora, pues, están con las videoclases y todo eso, y están con full tareas, todo. Para esa ansiedad, ¿qué podrían hacer? Aparte de organizarse, no sé, darse algún recreíto, alguna actividad. Ah, justo eso voy. Es una pregunta muy frecuente. yo les digo, no sé cómo están haciendo las universidades, pero yo les digo, no deben mantener a los alumnos de un horario muy corrido. porque la atención, si bien presencial, y es difícil que los chicos atiendan, imagínense, es virtual. Van a dejar la compu prendida y se van a ir un rato a despejar. Entonces, si pudieran decirle a los docentes o a la universidad de que, por favor, hicieran horarios, no digamos que tan partidos, pero sí que les dieran un break. En ese break, los chicos se despejen. Yo les digo, si tienen un segundo piso, vayan un rato al segundo piso, hagan otra cosa, traten de, no sé, yo les digo, les dije a un muchacho, doctora, ¿pero qué hago en 15 meses que me dan un break? Hay mucho que hacer. Por ejemplo, o sea, ve a tu cuarto, ay, doctora, no tendí mi cama, en eso tiene tu cama. Haz algo diferente, que te aleje un poco de la pantalla, aléjate de la pantalla. No es que sigas leyendo o estés avanzando para la otra clase de universidad, no. O sea, prioricemos. Lo prioritario es estar bien como ser humano. Lo segundo es, obviamente, cumplir con las cosas de la universidad. Entonces, pero despejate un poco. Segundo, yo sé que por acá pueden haber profesores universitarios, no se vengan contra mí, pero es una realidad. O sea, la prioridad es estar bien. Si hay una tarea que no cumpliste, que no me escuchen los profesores, no se va a caer el mundo. No se cae el mundo. No se cae el mundo, no se cae tu carrera, no vas a ser el peor profesional del mundo. Eso no va a pasar. A todos nos ha pasado alguna vez que no hemos hecho una tarea. Estás muy cansado, muy estresado. Ya no, ya no. Hay días que uno, en serio, ya no puede más. Entonces, ese día, no te sobreexijas. Pero para hacer esto, quiere decir que es una tarea que dejaron de un día para otro. Ojo. Porque si un día dejaron de una semana para otra, no se ha relajado, no se ha relajado. Pero si es una tarea que te dejaron de un día para otro, y es mucho, porque a veces el docente, y me ha pasado, dejaba que de pronto, yo después me daba cuenta en la tarde, creo que es mucho, decía, hoy se me pasó la mano. el docente se va a dar cuenta y les va a dar tal vez una oportunidad. Porque recuerden algo, chicos, el docente es un ser humano que de pronto, que para mí puede ser algo muy fácil y no recordamos eso, olvidamos un poquito lo difícil que es para un estudiante. Perdonenmos si es que alguna vez nos excedemos con las tareas. Suele pasar. Suele pasar. Pero no es por, es que para mí es fácil, porque digamos, soy médico, psiquiatra, no puede ser fácil una tarea, pero tal vez para los chicos no. Entonces, yo les digo a los chicos, no te estreses tanto. Preocúpate por tus tareas, más que preocúpate, ocúpate de tus tareas, pero si realmente ves que es mucho, créeme que porque no presentes una tarea, no se cae el mundo. O vas a ser el peor profesional del mundo o dejaste de ser un buen estudiante o dejaste de ser un buen universitario o eso va a marcar tu vida para siempre. Eso no va a pasar. Entonces, tranquilo. Tranquilicémonos y si es mucho bueno, ni modo. Tranquilos. La cosa es dar en este año nuestro mejor esfuerzo. No medirnos con otros estudiantes. No porque mi compañero pudo hacer un reporte de 50 páginas y yo hice de 30 soy mejor o peor. No. Cada ser humano y cada estudiante no compite con su compañero. Compite con uno mismo. Compite con tus propios miedos. Compites con tus propias competencias. El ganar en la universidad es ser mejor tú cada día. No es mejor que tu amigo, mejor que tu compañero, mejor que el que está el quinto superior. No, no, no. Es ser mejor tú como ser humano. O sea, no te preocupes por eso. Y segundo, cada uno aprende en una forma diferente y a una velocidad diferente. Hay gente que aprende mejor en presencial, gente que aprende mejor en videoconferencia y gente que aprende mejor, oye, estudiando solitos. Así es que todos somos diferentes y eso no te hace ni mejor ni peor estudiante. Te hace un estudiante diferente. Y para motivarse, ¿qué podrían utilizar los chicos para motivarse? Muy bien. Recordemos algo. Ojalá no haya profesores. Hay cursos que nos gustan y cursos que no nos gustan. O sea, en la carrera siempre va a haber cursos en los que te gustan y cursos que no te gustan. Yo les digo a los chicos. El curso que te gusta, si te das cuenta, te es fácil leer, te es fácil avanzar, te es fácil dar el examen. El drama viene cuando hay un curso que no te gusta. Ese curso que no te gusta, tienes que empezar con la primera motivación. ¿Por qué estudias ese curso? Siendo muy sinceros, porque es prerequisito para el año que viene. El primer motivo. El segundo motivo es que, doctora, si es que no aprendes ese curso, yo creo que no le hago como un buen profesional. Ya. El tercer motivo es que, yo les digo a los chicos, ese curso de algo debe servir. Ese curso que no te gusta de algo debe servir. Entonces, la motivación no siempre va a ser que me tiene que gustar. Recordemos eso. En esta vida, las cosas se hacen no solo porque te gustan, sino porque las tienes que hacer. Entonces, la motivación está en que, ¿para qué quiero ese curso? ¿Para qué lo tengo que aprobar o sacar una buena nota? Lo tengo que hacer, primero, porque es parte de mi carrera, porque eso me va a permitir pasar al siguiente año, y tercero, porque para algo me debe de servir. No por gusto está ahí puesto en la currícula. No por gusto. Para algo debe servir. Entonces, tratar de encontrar eso. Con esto, no te digo que el curso te va a gustar, pero se te va a ser más fácil estudiarlo, porque hay cursos que de pronto te es muy difícil estudiarlo. Yo siempre les dije a muchos chicos, y lo confieso ahora, el curso que yo di y hasta ahora lo sigo odiando, pero lo aprobé, fue anatomía, porque estuvo recontra mal llevado en la universidad, lo hice en seis meses, no menos, en cinco meses metieron así como mucha, mucha información y realmente fue difícil de digerir. Gracias a Dios, luego lo cambiaron con otras promociones y ya fue durante un año, más masticable, pero, masticable, no más, pero hay gente que le gustó mucho anatomía, ¿no es cierto? Pero a mí, por ejemplo, no me gustó. Y no por eso, de pronto, de pronto yo soy muy sincera en decirlo, o fui muy mala profesional, no, 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 un curso, una nota, un examen, no define quién eres tú como ser humano ni como estudiante, recuerden eso, no define. Pero buscar esa modificación, no, no trates que te guste, porque eso puede ser hasta misión imposible. Si lo logras, excelente, te felicito, te aplaudo, pero si no lo logras, recuerda que para algo sirve ese curso. Por algo lo han puesto en la currícula y tienes que tratar de aprenderlo. Y en esta vida, y para siempre te va a hacer este consejo, no siempre uno hace lo que le gusta, hay muchas cosas que haces porque lo tienes que hacer. Así es que tranquilos. Si lo pruebas, aunque no te gustó, no importa, sigues siendo un buen profesional, sigues siendo un buen estudiante. Eso es parte, quítate el estrés, sácate el estrés de ese curso, porque si no te lo sacas, lo vas a odiar más. Mira, yo hasta ahora, mira, yo todavía no lo supero, imagínate, porque yo me estresé mucho y nunca saqué eso. Entonces, yo no quiero que a ustedes les pase lo mismo, no quiero que cuando tengan treinta y tantos años como yo, digan que no supero este curso. No, yo quiero que los estudiantes sean diferentes, que agarren y superen ese curso que no les gustó, que lo aprendan. No tienen que ser buenos o excelentes, con que lo aprendan es suficiente. Quítense ese estrés. Una vez que se quiten el estrés, el cerebro se abre, el entendimiento se abre y créanme que lo van a aprender mejor. Gracias, Doc. Y, doctora, hay algo que la gente no entiende mucho y es la conexión entre la inmunidad, nuestro sistema de defensa y la depresión o estos estados de ansiedad. Entonces, ¿nos podría explicar un poco más de este tema? Claro. A ver, nosotros tenemos varias teorías para describir lo que es depresión. Recordemos que la depresión no es una entidad, digamos así, aislada. No es solo el cerebro el que está comprometido. Muchos les causa rareza, a ti no, Mariel, obviamente, pero, por ejemplo, tiene mucha conexión con enfermedades de la tiroides. Mucha conexión con enfermedades de la tiroides, con enfermedades de las suprarrenales. No es cierto, tiene mucha conexión. Recordemos que las neuronas que tenemos en el cerebro, aunque no lo crean, tenemos un montón de neuronas en todo el tracto digestivo, así es que tampoco está lejos del tracto digestivo. ¿Cuántos de los colon irritables que los tratan los gastroenterólogos realmente son síndromes ansiosos no bien tratados? Por ejemplo, la depresión puede ser endógena, exógena, decían hace mucho tiempo, pero yo diría que la depresión tiene que ver mucho que es un origen muy grande. No solo es el cerebro ahora, son todos los órganos, por eso somatizamos mucho. ¿Qué quiero decir? Que podemos tener síndromes de depresión de múltiples molestias somáticas, gastritis, olores de cabeza. Pero el estado de depresión hace que nosotros tenemos un circuito, ¿no es cierto? Donde, por ejemplo, está el circuito que nosotros decimos de los glucocorticoides. Los glucocorticoides son esa sustancia que de pronto, cuando están muy, muy altos, pueden disminuir la inmunidad en nuestro cuerpo. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno está deprimido, hay ese circuito donde los glucocorticos están muy altos, muy altos, y hace que nuestra inmunidad de por sí ya sea más baja y seamos más propensos a enfermedades, no solo enfermedades inmunitarias, tipo artritis reumatoidea, lupus y todos estos que también están descritos, sino enfermedades tipo, por ejemplo, mayores infecciones, mayores afecciones en la garganta, ¿por qué, doctora, me enfermo tanto de la garganta? Me enfermo tanto del estómago que me da diarrea, que me enfermo de acá, ya me hace fiebre, me sale pus, y es porque nuestra inmunidad de por sí ya bajó. ¿Por qué? Porque esa depresión hizo que nuestros corticoides suba. Y no solo eso, si esta depresión no está bien tratada a la larga, este circuito ya se hace crónico y no lo podemos reparar. Y tenemos que ir a hacer otros medicamentos que no son antidepresivos para poder reparar este circuito. Y recordemos también que muy aparte de eso, la depresión hace que nuestra respuesta inmunitaria, por ejemplo, en IL-6, en TNF, incluso en los natural killers, que son muchas de las virosis, que por ejemplo, en todo este sistema inmunitario menor, más chiquito, no solo el circuito, la respuesta a una infección sea mucho menor. Ya no vamos a tener un IL-6 bueno, ni un factor de crisis inmoral bueno, o vamos a tener mucha apoptosis por simplemente no tratar bien una depresión. Es decir, la depresión tiene efectos bajo muchos sistemas de nuestro cuerpo, especialmente el inmunitario y especialmente el sistema, por ejemplo, de muchos de los que trabajamos con hormonas, tiroides, suprarrenales, incluso el ciclo menstrual, recordemos eso, porque también ven ciclo menstrual. Hay muchas chicas que dicen, uy, no me bajó, que no sé de cosa, y el problema es porque han estado en exámenes, han estado deprimidas por el enamorado, ha habido cualquier problema y eso también va a modificar el ciclo menstrual, va a ser que se te atrase o te venga más una mayor cantidad de menstruación o si no se te adelante y también algo importante es que cuando aumentan los glúgocorticoides tu cicatrización es distinta, no cicatrizas bien las heridas. Eso es verdad. Los problemas dermatológicos, Mariel, el acné, la frecuencia que tenemos el acné, chicas, el acné, los líquen, esas chancritas que nos salen en los dedos, depresión, recordemos, problemas dermatológicos, el acné, las manchitas, los líquens, esas cosas, pielcita media, media fea, pielcita de zapito que le dicen, tienen que ver mucho con problemas, así es que recordemos que la depresión no es solo tristeza, no es solo llanto, son, es una, es muchas, muchas cosas que hay. Definitivamente y por eso es tan importante que se aleje el tabú de la depresión. Todos en algún punto de nuestra vida vamos a tener depresión y es importante reconocerlo y buscar ayuda porque como usted ya bien lo dijo, no siempre necesitamos medicación, la mayoría de las veces no la vamos a necesitar, lo que necesitamos es expresarnos y muchas veces el psiquiatra es quien ordena todas las ideas que tenemos locas ahí en la cabeza, el psiquiatra las va ordenando y te va ayudando a coger prioridad a las cosas. Entonces, una vez que tienes una escala de prioridad, decide sobre la escala de prioridad y ya. Pero, o sea, la gente lo que necesita saber es que no está mal sentirse triste, no está mal, no, porque todo el mundo le va a pasar. Excelente. Excelente lo que has dicho, Mariel, totalmente bien. ¿De acuerdo? Quitémonos el tabú, nos va a pasar, nos va a ocurrir, aceptémoslo, aceptémoslo. Y recordemos, y con esto quiero que se quede muy clara, el tener depresión no te hace débil. Es una mala conexión. El depresivo es la persona débil. Es una recontra mala conexión, no está relacionada con debilidad. Hay gente muy fuerte con mucha fortaleza que sufre depresión y es más fuerte porque a pesar de ello continúa adelante. O sea, no tiene nada que ver con que sea fuerte o no. La depresión es una enfermedad que nos da a cualquier persona, tristemente, a cualquier edad. Hay niños desde los 3, 4, 5 años, ahora se habla hasta de depresión neonatal, mira cómo hemos llegado ya la depresión neonatal, de mamás depresivas, salen bebés depresivos. Entonces, depresiones en niños, en ancianos, en adultos, en jóvenes, en todas las edades. O sea, quitémonos el tabú, aceptemos que podemos sufrirla y no tengamos, o cuando toman un poquito de medicación me vuelvo a ver adicto, no, jamás un médico haría algo en contra tuya, jamás un médico haría algo en contra de un paciente, eso no va a ocurrir. O sea, confiemos y vamos, como lo dijo María, la doctora María, este, tengamos una orden de prioridades. Nunca, nunca, este, tratar de votar lo importante por lo urgente. La gente se pone ansiosa porque siempre quiere resolver lo urgente y no va lo importante. Entonces, lo importante es estar bien, lo urgente es lo demás. Entonces, vamos primero por lo importante y después resolvemos lo urgente. Suena contradictorio, pero esa es una clave para no podemos ser ansiosos. Sí, y justamente con lo que estaba hablando de bebés que nacen con depresión, se ha probado que los bebés de madres depresivas nacen con menos receptores de serotonina y es más, en Israel estuvieron haciendo un experimento, como ya dijimos, chicos, la serotonina es lo que te va a hacer feliz, digamos, ¿ya? Es el neurotransmisor que te hace feliz. Entonces, cuando tienes menos receptores, entonces, obviamente, estos chiquitos están predispuestos a no sentirse felices, digámoslo así, estar tristes. Entonces, es importante para las mamás y también hicieron este experimento en Israel con niñas, con mujeres gestantes israelíes y palestinas y sí demostraron eso y lo que hicieron fue cuidar a la mamá, o sea, que se sintiera protegida, tanto las mamás israelitas como palestinas, hacerlas sentirse protegidas y vieron que eso ayudaba muchísimo a los bebés. En el desarrollo de los bebés todo es la protección porque eso también es algo importante, el sentirte protegido y es algo que en estos tiempos se está perdiendo, la sensación de protección. Y recordemos que estos bebés que nacen con depresión neonatal son esos bebés que no quieren lactar. He visto mucho los bebés que no quieren lactar o que lloran y no saben por qué, le echan la culpa a los gasecitos, son muchos llantos y no saben por qué. Incluso no llegan a los sistemas de desarrollo, no sé si fue Denver que para ciertos tipos de desarrollo y estos niños con depresión neonatal sin otro factor de riesgo, de pronto no llegaban a los sistemas de desarrollo de otro niño que no hubiera sido por una madre depresiva. Y lo que has dicho es importante, o sea, el niño, si la mamá está mal, el niño en el 90% de los casos no va a estar bien. Entonces, mucho es el trabajo con la mamá, con la mamá y cómo la mamá se va sintiendo y lo que nos decían las abuelas es real. Los abuelos decían no, si la mamá está triste y la mamá está triste. Antes no lo creíamos así y actualmente estamos regresando a la sabiduría de las abuelas porque en realidad tienen completamente la razón. Entonces, doctora, muchísimas gracias por acompañarnos hoy día, por iluminarnos en todo este tema de depresión y ansiedad. No sé si hay alguna pregunta. Chicos, si quieren hacer alguna pregunta. Máfer. No, no hay preguntas. Ya, entonces les ha quedado claro, eso es lo bueno. Lo bueno es que quede claro porque es un tema muy, muy importante. Agradecer de parte también de la oficina de Bienestar Universitario la presencia de la doctora y también a todos los participantes y hasta la próxima con todos también. Muchas gracias chicos por venir y ya saben, no tengan miedo, todos nos sentimos tristes. Gracias. 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 Gracias.